¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a reaccionar a los mejores movimientos de CSGO. Vamos a ver la diferencia entre cómo se mueven los jugadores profesionales y unos simples mortales como nosotros. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de comenzar con el vídeo, tengo dos cosas muy importantes que comentaros. La primera, desde mañana estaré en la Nice One de Barcelona. El sábado, a partir de las 4, estaré jugando Call of Duty 2 vs 2 con vosotros. Pero el domingo, atención que se viene lo fuerte, a partir de las 3 de la tarde, 1 vs 1 en Counter Strike, donde si me ganáis va a haber un montonazo de premios. Los pins, CSGO, las gallinas que tengo ahí detrás. Voy a llevar cosas que nunca he llevado a un evento en España. Por lo tanto, id a Barcelona, id al stand de Asus, que es donde voy a estar todo el rato, y a ver si podéis ganarme. La segunda cosa que tenía que comentaros es que hoy es Black Friday, como sabéis, y ahí veréis, ha tirado la casa por la ventana. Mira, los cascos no están a un 10 o un 15% de descuento, están a un 35%. Estos cascos por 35% menos. Lo tenéis todo en la descripción, así que corred antes de que se acabe, porque supongo que estará hasta fin de existencias. Y ya dicho todo esto, vamos a ver la jugada, vamos a ver cómo se mueven los profesionales. Que siempre me preguntan, ¿y Black? Bueno, esta es la jugada de Nifty, esta es la típica. Ah, vale, menos mal que no empiece así, porque digo, este vídeo es nuevo, tendrá que poner nuevas jugadas. Muchas veces me dicen, Black, ¿qué es lo peor que tienes como jugador de Counter? Yo creo que es el movimiento, sin lugar a dudas. Mi problema es que vengo de tantos años de consola que me cuesta la vida moverme en PC. Y bueno, aquí tenemos, esta jugada de Rob es muy, muy típica cuando hace esa entrada por main aprovechando el surf. Es una auténtica locura. ¿What? Como sabéis, os enseñé a saltar así desde la ventana, ¿eh? Ah, estaba mirando, estaba mirando con Héctor el AP. Me encanta este tipo de vídeos, ¿eh? Con la edición y la musiquita, está muy guapo. Bueno. Clim normal, entre comillas. Vamos a ver Som. Es uno de los jugadores que más me gustan, Som. A mí personalmente me gusta mucho, lo he visto mucho en directo. Vale, esta jugada evidentemente no es, tiene que pasar algo raro. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Lo que le acaba de hacer? ¿Doble? ¿Habéis visto alguna vez un doble rambos? Imagínate que te encuentras eso. Esta jugada la podéis copiar perfectamente. Es que me explota la cabeza, tú. Nunca lo había visto, lo juro por Dios, ¿eh? Seguramente que me lo he echado y la voy a hablar todos los días, la veo. ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Ay, Dios! Eso no lo había visto, tío, esa jugada de Fallen. Ah, bueno, este es el... Vale, esto por la izquierda ahora va. Y normalmente hay un tío ahí abajo. Ahí lo tenemos. Me parece que ese era el rol de... No sé si era el rol de pistola, puede ser. Estoy súper perdido. Esa jugada he estado súper perdido. A ver, Bumis. Que se supone que se llama Bumis. Bueno, esta es típica. Esa es típica. Esa es una liada de la hostia. El otro día me defendieron apartamentos. Uno ahí y otro al fondo a la derecha. Fue una auténtica locura. No entiendo cómo dos personas me cubrieron de esas maneras. ¡Uuuuuh! El doble colateral, tío. La doble baja. Ese salto que está haciendo Brax. Este es uno de los saltos que podríais practicar. Es... Del nivel de 0 al 10 yo diría que es un 7. Es de los primeros saltos complicaditos que podríais practicar. Acaba de esquivar las balas. Ese tipo de cosas es lo que hace un jugador bueno, tío. ¿Vale? ¿Vale? Va a hacer algo con la escalera. Hijo de puta el Zeus, tío. Es que lo sabía, tío. Imagínate la cara de Nico, tío, cuando te haces eso. Oh, Dios. No me la quiero ni imaginar. En fin. Que, por cierto, hay una cosa que os puedo enseñar y es... Cuando paséis normalmente de esta zona de ventana hacia jungla, en lugar de hacerlo por el medio, que se os ve todo, si vais por la mesa que estáis viendo a la izquierda, no se os ve. O se os ve muy poquito. Creo que no se os ve, de hecho. Y por lo tanto, lo que permite es que nos maten, evidentemente. Y no vayas por todo el agujero que te ven muchísimo. Pues este ha sido el vídeo de hoy. La verdad es que ha sido bastante breve, pero hemos visto jugadas muy, muy increíbles. Había acabado el vídeo, pero he pensado que se ha quedado tan corto y me lo he pasado tan bien que vamos a ver otro y en este caso son las mejores jugadas a Deagle de 2019. Yo creo que a todos nos mola ver jugadas a Deagle. Así que vamos a ello. Porque habrá un montonazo que no hayamos visto. Esta es una reacción extra que os doy. ¡Wow! Es lo que te permite la Deagle. O sea, la Deagle no sé si lo sabéis, pero si te desplazas hacia un lado y disparas, evidentemente no haciendo mucho el loco, la bala va recta. Por ejemplo, ahí habéis visto que se ha desplazado hacia atrás y se ha comido la bala. Si sabéis usar la Deagle de esta rota, lo que pasa es que para saberla utilizar ya puedes tener horas. ¡Wow! ¡Toda la boca! Vamos a ver el simple. Más simple. Que siempre que digo simple en los comentarios es exagerado. Es que, tío. ¡Qué abuso de tío! Aunque ahora, evidentemente, su pico de forma ha bajado una auténtica barbaridad, ¿eh? Este año Navi no ha hecho prácticamente... ¿Ha ganado algún evento Navi? ¡What! ¡What! Navi ha ganado poco este año. Bueno. Defendiendo a Deagle por fuera. Yo no tendría huevos ni de coña. ¡What! Tremenda bala la metió al de Eje Cielo, ¿eh? Y se hace Lace. Puto animal. Bueno, hoy estaba viendo el Mate in Brasil y Sark. Que, evidentemente, Colcera no está allá. Pero flipad la cantidad de diguelazos que se han metido. Es lo que tenéis los latinos, pienso yo. Que vais mucho más a Lime que los europeos, pero muchísimo más. Y yo pienso que en eso, pegando balas, hasta podéis ser superiores. Que siempre se dice que Europa es el mejor continente y tal. Evidentemente lo es. O sea, eso no me cabe ningún tipo de duda. Pero en cuanto a pegar tiros, yo pienso que sois muchísimo más explosivos. Esta jugada es una auténtica locura de Jason Hart. O sea, la vimos el otro día, de hecho. La vimos en el capítulo de Reddit. Es una puta monstruosidad. Device. A que le estaba cubriendo banana. Pues nada. Tremendo animal. ¿Habéis visto que Device tiene el cursillo clásico? Yo soy por pillármelo, tío. Yo creo que el clásico es que, no sé. Este también es muy bueno. Vamos a ver también qué pasa con Cloud9, ¿eh? Que Cloud9, yo pienso que va a ser bueno. Si es que se huele lo del DeepBand. Vea a Misswell haciendo directos y tal. ¿Volverá Misswell, por cierto, por Navidad a España? Va a ir a ladrinja Sevilla, hablando un poquito de todo. Que también estaré, que me lo estés preguntando demasiado. Que Liquid TLCS, muy, muy bien, ¿eh? Míralo, tío. Tiene AK en notas. Y fíjate lo sobrado que va, que utiliza la Deagle, tío. Bueno, pues ya está reventado este. Esta jugada no la he visto ni de coña. ¿Cuál es la jugada que más os ha sorprendido? Para mí, o la de Corsero o la de Jason Art. Es que la de Jason Art son cuatro balas automáticas, tío. Me parece una monstruosidad. Es cierto que, evidentemente, supongo que todas las de jugadores profesionales. Porque Jason Art fue jugador profesional, pero ahora mismo es streamer. Ah, bueno, esta jugada de espiranto también fue una auténtica locura. Creo que fue en el Major. ¿Qué? La espameada de Frozen. Olof. Yo creo que ha mejorado este año. El mejor final que he visto en mucho tiempo. Y ahora sí que sí, chicos y chicas. Espero que os haya gustado. Al final han sido dos reaccionando. Espero que hayáis disfrutado un montón, como digo. Y mañana nos vemos en la Nice One de Barcelona. Y recordad esos pedazos de cuentos de HyperX. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!